Bien, como les decía, el modo de color que dice aquí es la combinación de colores que utiliza el programa para darle el nuevo a sus diseños. Voy a... La C es el color cyan. Nosotros si buscamos en internet, por ejemplo, colocamos cyan. El cyan es como el celeste, el turquesa, es una combinación. Tiene varias tonalidades. Dice, el cyan es un nombre de los colores que se encuentran en la banda situada entre el verde y el azul. El cyan. ¿Verdad? Ese es el color cyan. Entonces, la M es el magenta. El magenta es como el fucsia. ¿Verdad? El magenta es así, mire. El magenta, dice, es una coloración similar al fucsia. Es una denominación por los colores que pueden variar desde el rosa intenso al púrcura saturado. El magenta. El hielo. El hielo. Bueno, el hielo ya usted lo conoce, ¿no? Es un color... Oh, este es el... Este es otro... A ver. El hielo. A ver, vamos a ponerlo como... Color yellow. Y acá está. Ahí está, ¿no? Este es el yellow. Y el... Acá es el color negro, ¿no? Entonces, este es el modo de color que normalmente trabajan los programas vectoriales para imprimir... Para imprimir sus trabajos, ¿no? Para que lo vayas... Lo mandes a imprenta. El RGB normalmente es para... Ya para una imagen. O sea, este... Para una fotografía, para poderla digitalizar y poderla subir a las redes sociales o páginas web. ¿Ya? ¿Ya? El CMYK es para imprimir y el RGB es para digitalizar, ¿no? De repente quieres hacer un diseño solo para digitalizarlo. O sea, para convertirlo a imagen y poderlo difundir en las redes sociales. ¿Ya? Normalmente se trabaja en CMYK. Y ahí lo vamos a dejar. Tamaño de página. Ahí tenemos una gran variedad de tamaños de páginas. Depende de lo que quieres trabajar. Inclusive hay este tamaño de la tarjeta comercial. La tarjeta comercial es esa tarjeta de presentación. Pequeña. ¿No? Si yo hago tarjeta comercial, acá salen sus medidas. En pulgadas está, ¿no? Si nosotros... Acá también podemos cambiar las medidas. Por ejemplo, yo tiro en milímetros. Ahí está, ochenta y ocho punto nueve milímetros por cincuenta punto ocho milímetros. Esa es una tarjeta comercial. Puedo trabajar en oficio, en A4, en A3, en A1, en A5, ¿no? Hay diferentes tipos de papel. Ahora, si tú me dices, profesor, pero si yo quisiera un trabajo, una gigantografía, por ejemplo, de un metro, metro y medio, de un metro por metro y medio. Entonces, acá también tú puedes darle la medida, mire. Te vas aquí, le dices, eh, metros, ¿no? Pero cambiarás las, cambias las medidas, metros. Y acá colocas uno por uno punto cinco. Ahí está. Bien. Eso es, jóvenes. Las medidas que nosotros podemos trabajar, ¿no? Podemos colocar nuestras propias medidas de acuerdo al diseño que quiero hacer, o escoger una de las medidas que es CorelT de aquí, ¿no? Acá tiene varias medidas. Bueno, eh, vamos a regresar a A4, si es que has cambiado medidas, aunque acá te estoy explicando nada más. Nosotros vamos a trabajar siempre con A4, mayormente. No vamos a trabajar con tamaños grandes, porque eso hace que la computadora también se ponga lente. Hay que tener buena PC para trabajar con tamaño grande, ¿ya? Entonces, en tamaño de página, A4. Y el A4 ya tiene sus propias medidas. La orientación, vertical, horizontal. Ya lo voy a dejar en vertical. La resolución. La resolución. La resolución es la cantidad de píxeles que tiene la diseño, ¿no? A más resolución, mejor es la calidad del diseño. Normalmente, los programas vectores como Corel o Illustrator trabajan a 300 píxeles por pulgada. PPP significa píxeles por pulgada. Entonces, si tú vas a imprimir este diseño que vas a crear aquí, lo quieres imprimir, tienes que trabajar a 300 píxeles por pulgada. Si tú vas a hacerlo solamente una imagen, colocas acá RGB y acá cambias a 96, ¿no? O 72. Pero si vas a imprimirlo, se me llega la máxima resolución para impresión. ¿Bien? Entonces, esas serían las propiedades que debes conocer al momento de crear un documento en CorelDRAW. Las propiedades. Estas propiedades las podemos cambiar también más adelante, ¿no? Por ejemplo, yo hago clic en OK. Voy a hacer clic en OK. Y acá también ya, ¿no? Ya está todo listo para comenzar a trabajar. Pero aquí también yo puedo cambiar las propiedades del documento. Voy a anotar los nombres de estas partes del Corel para que tú también me vayas entendiendo. A ver, voy a un ratito colocar el Corel a la mitad y voy a escribir. Voy a abrir un archivo de texto. Voy a colocarle CorelDRAW. CorelDRAW. Y voy a colocarlo. Listo. CorelDRAW tiene, ¿no? Vamos a colocar ahí partes de la pantalla de CorelDRAW. Partes de la pantalla de CorelDRAW. Uno. Barra de título. Bueno, la barra de título todos los programas lo tienen. Todos los programas de Windows tienen su barra de título, ¿verdad? Eso es algo común. Dos. Un barra de menú. Bueno, hoy en día no todos tienen barras de menú. El CorelDRAW sigue con su entorno clásico, ¿no? Que siempre ha tenido. No ha cambiado todavía su entorno gráfico de su pantalla principal. A comparación de Office, sí. El Office cambió. Si hablamos de hace mucho tiempo, ahora ha cambiado, ¿no? En cambio, Corel continúa con su diseño tradicional. Entonces, estos son los menús. Archivo, edición. Eso se llama barras de menú, ¿no? Tres, la barra de herramientas estándar. La barra de herramientas estándar es este, donde está nuevo, abrir, guardar, subir a la nube, imprimir, copiar, pegar, cortar, deshacer, rehacer, exportar, zoom. ¿Ya? Todo esto, toda esta barrita que vemos aquí se llama barra de herramientas estándar. ¿Bien? Cuatro. Esta barrita que vemos aquí, donde dice A4, ¿no? Bueno, esta barra es una barra que va a ir cambiando de acuerdo a la herramienta que tú actives o estés utilizando. Bueno, esa barra se llama barra de herramientas de propiedades, simplemente barra de propiedades. ¿Ya? Barra de propiedades. Cinco. La barra de propiedades es esta barrita, ojo, ¿ya? Esta barrita de acá. La de aquí, pues, ¿no? Esta de acá. Desde acá. Toda esta barrita. Vamos a marcarla. O acá estamos, lo marcamos. O desde acá. Esa es la barra de propiedades. La barra de propiedades. Bien. Bien. Vamos a borrarlo. Cinco. Caja de herramientas. Caja de herramientas. Todos los programas de diseño gráfico tienen su caja de herramientas. Todos, ¿ya? Hasta el programa de edición de video, edición de audio, tiene su caja de herramientas. Programas que te permiten trabajar en 3D, ¿no? Por ejemplo, el 3D Max, el Inventor, el AutoCAD, también tienen su caja de herramientas. En el caso de Corel, por ejemplo, al lado izquierdo, este es su caja de herramientas, ¿no? Esto, todo esto. La mayor parte de herramientas que están aquí las vamos a utilizar. Caja de herramientas. No te olvides. Caja de herramientas. Acá. A ver, voy a marcarlo. Esto es la caja de herramientas. Caja de herramientas. Listo, seguimos entonces. Seis. La barra de estado. Corel también tiene su barra de estado, como todos los programas. En su barra de estado. Su barra de estado es esta de aquí. Esta barrita que está acá abajo. ¿No? ¿Puede dejar ver? Ahí vamos a... A este... Encontrar algunas herramientas que ya las vas a ir conociendo. ¿No? Como una de ellas es, por ejemplo, la página. Estoy mencionando las principales. Siete. Los paneles acoplables. Paneles acoplables. Son estos de aquí, miren. Estos que se abren. Vamos a nosotros a utilizarlos bastante. Estos paneles acoplables. Se muestran a este lado de la pantalla. A este lado. Paneles acoplables. Se acoplan, ¿No? Se pueden ocultar aquí. Y puedes acceder desde aquí o en todo caso activarlos. Aquí en los menús, en algunos casos, tenemos que activarlos. Ocho. La barra de colores. O la paleta de colores, ¿No? O barra de colores. Acá al lado derecho están todos los colores necesarios. Ahí está. Acá hay un botoncito que te permite bajar. Subir. Entonces, eso son la barra de colores. Bien. Eso es lo principal que tiene Corel Draw. Y debemos ir conociéndolo, ¿No? Para que ustedes puedan entenderlo, ¿No? Barra de título, barra de menú, barra de herramientas estándar. La barra de propiedades. Es este de aquí. Es la que va a ir cambiando. La barra de propiedades va a cambiar. Depende de la herramienta que tú actives. La caja de herramientas. La barra de estado. Los paneles acoplables. La barra de colores. O paleta de colores. Entonces, me olvidaba. Nueve, la página. Y diez, mesa de trabajo. La mesa de trabajo. La página es esta área donde tú vas a trabajar. Mejor dicho, la página es el área que se va a imprimir. ¿No? Todo lo que coloques en esta área que está marcada como la página. Es todo lo que está ahí se imprime al momento de imprimir. Y lo que está alrededor. Acá hay partes no libres. Toda esta parte libre se llama mesa de trabajo. Todos los programas de diseño también tienen su mesa de trabajo. Mesa de trabajo es que es como en lo real. Tú eres un diseñador. Vas a dibujar algo. Te sientas en tu mesa. Tienes tu página o tu lienzo. O tu cartulina. Y alrededor todo es la mesa de trabajo. Donde tú puedes colocar tus herramientas. Algunos elementos que forman parte o van a formar parte de tu diseño. Por eso todo esto se llama mesa de trabajo. Bien. Hasta ahí alguien desea preguntar algo. Antes de iniciar ya a conocer las herramientas de CorelDRAW. ¿Alguien tuvo algún inconveniente en instalar este programa? Espero que lo hayan instalado. Tengo instalado hace unos meses. Ah, ya los tienes instalados. Bien. Por mi parte, sí, profesor. Se lo voy a instalar bien. Lo instalaste bien, ¿no? Recuerden que solo tienen 15 días, ¿no? 15 días, creo. 20 días. Para que puedas utilizarlo tranquilamente. A partir del otro ya el mismo cole lo bloquea. No lo deja. Sí te deja trabajar, pero no te deja guardar. Ya no lo puedes guardar. Bien. Profesor, ¿y lo tenemos que descargar de nuevo después de 15 días? No, ya no te permite. Lo más que lo... Ya no te permite. No he experimentado, pero de repente con otro correo sí te lo permita. De repente. O sea, tienes que tener otro correo y registrar otro correo. Ah, ya. Pero ya les voy a explicar. Profesor, una consulta. Y el tiempo que tengamos los 15 días, ¿ese tiempo va a durar la clase? No, las clases son cuatro semanas. Cuatro semanas. Pero igual les voy a explicar, les voy a explicar cómo clackearlo. Voy a buscar un video de YouTube para ver el más fácil de descargarlo y cómo clackearlo. Para que usted lo... Ya. Ya, profesor. Ya, profesor. Listo. Bien. Entonces, vamos a... Profesor, disculpe. Tengo que ayudar a papá. Tiene problemas de peso o de cargar cosas pesadas, tan pesadas. Ya. Un momento, por favor, sí. Ya, listo. Nada más. Bien. Entonces, miren. Primero voy a explicarte cómo activas o desactivas las herramientas. Porque a veces sucede que lo cerramos y no sabemos cómo volverlo a activar. ¿Verdad? Este es fácil. Si tú deseas, por ejemplo, activar o desactivar las herramientas que tiene Corel en su entorno. Haces clic derecho por acá. Y acá salen todas las barras de herramientas que están activadas. ¿Verdad? Ahí está. Está activada la barra de menú. Miren, ya lo desactivé. Si tú quieres que nuevamente regrese, clic derecho. ¿Verdad? Haces clic derecho. Ahí está, ¿Verdad? Ahora, puedes activar la barra de estado. La barra de estado, la de abajo, ¿No? Miren, barra de estado. Ya no está la barra de estado. ¿Sí? ¿En dónde se da clic? Acá, en cualquier parte de aquí. Aquí, esta parte libre. Ya, perfecto. Acá, a ver. Ahí. Ahí podemos hacer clic derecho. Y así, de esa manera, podemos activar esa. La única barra que no está aquí es la de colores, ¿No? ¿No? Miren, si desactivo barra de propiedades, ahí está. Ya no está barra de propiedades. Voy a volverlo a activar. Ahí está. Lo activé, la barra de propiedades. La caja de herramientas, mi derecho. Caja de herramientas, lo desactivo. Ahí está. Y acá también voy a volverlo activo. La única barra que no está aquí es la de la paleta de colores, ¿No? Este de aquí. Los colores. Entonces, lo que está acá al lado derecho, ¿No? Entonces, te explico acá. Esto también lo podemos activar o desactivar aquí en el menú ventana. Acá también vas a encontrar barras de herramientas, ¿No? Ahí también lo encuentras. Menú ventana. Barra de herramientas. Y ahí puedes activar o desactivar todas las barras que tal vez de casualidad lo desactivaste. O de repente ha propuesto desactivaste si quieres volver a activar. Ahí también. Y aquí en paleta de colores también tenemos la paleta predeterminada, ¿No? Por ejemplo, voy a desactivarlo. Ya no está, mira. ¿No? Esta es la paleta de colores. Quiero volverlo a activar. Ventana, paleta de colores y lo activas. Paleta predeterminada. Ahí está. Bien. Bien. Espero que hayan experimentado eso de activar o desactivar las barras de herramientas. Si tienen alguna dificultad, avísenme rápido para poder explicarles, ¿No? Y no se atrase. Bien. Vamos a hacer un diseñito. Vamos a empezar desde la parte más fácil. ¿Ya? A ver. Si yo deseo dibujar algo, miren, casi la mayoría de diseños se basan en las herramientas o dibujos poligonales, ¿No? Si tú te das cuenta, todo lo que se diseña se basa en dibujos, ¿No? En dibujos en sí poligonales o geométricos. Entonces, cada uno de estas, de estos dibujos, nosotros debemos conocerle sus propiedades. Entonces, vamos a empezar a conocer el elixie, ¿Ya? El elixie. A ver. Y ahí vamos, con esta herramienta elixie, vamos a conocer muchas herramientas más propias de Corel para poder trabajar bien en este programa, ¿No? A ver. Si yo deseo dibujar un elixie, por ejemplo, me voy a la caja de herramientas y aquí encuentro elixie. O puedes presionar F7, ¿No? Es cuestión de acostumbrarse con el teclado. F7. Si te das en un alacto, es muy probable que sea Fn más F7. A ver, sí, ¿No? Porque F7 así solito es mute o baja, no, es bajar el volumen, ¿No? Bueno, en alacto. Depende del alacto también. Entonces, eh, si quieres trabajar con el teclado y estás en un alacto, es Fn F7. Si estás en una computadora, F7. O con el mouse, haces clic ahí. Y listo. Miren. Y tu mouse ya está, eh, con este puntero del elixie. Y como verás arriba, las propiedades ya cambiaron. Ya son propiedades del elixie. Al principio lo vas a ver, no, no van a ver de repente algo básico, pero esto es, eh, el inicio de cómo, la razón de ser de este programa. Entonces, miren, vamos a, tú ya sabes dibujar, porque es dibujado en diferentes programas, en el mismo Word, en el mismo PowerPoint, en el mismo Publisher, ¿No? En vicio. Entonces, simplemente se hace clic y se arrastra y se dibuja, ¿No? Ahí está, eso es fácil. Clic, arrastras y dibujas. Sueltas, ya está dibujado el elixie. Listo. Una vez que tú dibujas, tienes que ya, eh, salir de la herramienta elixie, activando esta herramienta que se llama selección, que es esta flechita negra. Está arriba, la primerita. La herramienta de selección. La herramienta de selección, es esta flechita negra, que al activarlo, te va a permitir mover el dibujo así. Se llama selección porque te permite seleccionarlo y de esa manera poderlo mover. Así, ¿No? Al lado que tú desees. Ahí está. Ya está. ¿Ven? Listo. Vamos a ver entonces algunas propiedades de de core primero, ¿Ya? Y luego ya vamos a ver las propiedades del del objeto, de de la herramienta, en este caso del elixie. Primero vamos a ver lo que es el zoom. El zoom. ¿Ya? El zoom. Todos los programas tienen zoom. Bueno, el core también tiene, perdón, el core tiene zoom, ¿No? Pero a veces no lo usamos, a veces sí. Pero en el en el caso de diseño gráfico, el zoom sí es muy importante. Debemos saber el zoom, ¿Ya? El zoom es poder visualizar a un tamaño específico, grande, mediano, pequeño, muy grande, ¿No? Entonces, en core también, como en todos los programas, tenemos el zoom. Acá está, miren, esta lupita. Se llama herramienta zoom. Tú lo activas, sale una lupa, ¿Ya? Acá salen propiedades también, miren. Las propiedades del zoom. Eh, si tú quieres aumentar el zoom, simplemente haces clic y aumenta, miren. Clic y va aumentando. Clic y va aumentando, ¿Eh? ¿Quieres reducir? Clic derecho, clic derecho, clic derecho, clic derecho. ¿Quieres aumentar? Clic, 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 clic. A ver, experimenten, practiquen esa parte del zoom, que es totalmente sencillo. Aumentas, disminuyes con clic derecho. Clic, aumenta, clic derecho, disminuye. O acá, ¿No? También, aumenta, disminuyes, acá hay nada. Ahí está, ¿Ven? Ahora, también puedes usar el zoom seleccionado. El zoom seleccionado es, eh, seleccionar una parte y esa parte es la que se va a enfocar en el zoom. ¿No? Miren, por ejemplo, yo quisiera enfocar esta parte de arriba nada más. Entonces, yo agarro, hago clic y sin soltar, con la herramienta zoom, ¿No? Estamos con la herramienta zoom. Sin soltar, es como si estuviera dibujando un rectángulo así. Suelto y esa parte se enfoca. Eso se llama zoom seleccionado. ¿No? Clic derecho, baja el zoom. ¿No? Muy bien, miren, nuevamente acá, selecciono esta partecita, suelto, y aumenta esa parte, nada más. Bien, eso es el zoom, ¿Ya? Entonces, cada vez que tú necesites, eh, aumentar para visualizar bien, porque en el diseño se tiene que visualizar bien, puedes activar esta herramienta zoom. Ahora, el zoom tiene otras formas también de poderlo trabajar. En el caso de diseño gráfico, debemos tener un buen mouse. No vas a poder trabajar con el PAP de la misma laptop. ¿No? De repente están trabajando con el PAP de la misma laptop, no se les va a hacer fácil trabajar. Entonces, debes tener un mouse, un buen mouse. Bueno, un buen mouse en el sentido de que funcione bien, ¿No? El cien por ciento. ¿Por qué? Porque también el zoom, eh, acá en Corel, también en la ruedita del mouse. Sin necesidad de que tú actives la herramienta zoom. Por ejemplo, yo activo la herramienta selección, esta de acá, la flechita negra. Ya está. Y mira, acá el zoom no funciona ya, pues, ¿No? Hago clic, clic, no va, no va a aumentar, porque no estoy con la herramienta zoom. Pero sí funciona en la ruedita del mouse. La ruedita del mouse, si funciona correctamente, es el zoom, miren. ¿Ven? Yo estoy moviendo la ruedita del mouse, sube, baja. Subes, bajas. Subes, bajas, ¿Eh? Ese es el zoom de la ruedita del mouse. A ver, alguien, eh, que confirme si está practicándolo, o alguien que desea preguntar algo. La ruedita del mouse es el zoom, sin necesidad de que tú actives la herramienta zoom. Ahora, si tu ruedita del mouse no funciona, ya sí vas a tener que activar la herramienta zoom para aumentar zoom. Pero si la ruedita del mouse funciona correctamente, no es necesario que actives la herramienta zoom para que puedas aumentar el zoom de esta manera. ¿Verdad? El zoom es muy importante en diseño gráfico. En varios, eh, en el programa de diseño vas a encontrar, vamos a encontrar el zoom. Listo. Eh, también el zoom, por ejemplo, lo puedes trabajar con esta, esto, esta propiedad que está acá, que se encuentra en una barra de propiedades, perdón, barra de herramientas estándar, aquí. Acá también está el zoom, ¿no? Por ejemplo, a veces les va a pasar que su zoom no aumentara un tanto, y a las finales no sabes ni siquiera dónde estás. Eso sucede. O sea, no sabes ni dónde está tu dibujo, porque aumentaste eso, en todo caso, has disminuido mucho. Para que rápidamente regreses, puedes recurrir al zoom que se encuentra siempre en la barra de herramientas estándar, aquí. Ahí, tú, ¿no? Tú dices, bueno, regrésame el 10% y regresa, ¿eh? O en todo caso, si te perdiste, puedes decirle también encajar en página. O toda la página. Ahí está, ¿no? Ahí también encontramos el zoom. Bueno, ¿se entendió? A ver, pregunten. ¿Me entendimos qué es eso? Sí, ¿no? Listo. En los demás, a ver, ¿qué dicen? Entendimos el zoom. A veces se nos hace un poco difícil los programas de diseño. Estoy haciéndolo lentamente para que empecemos bien. Esto les va a ayudar a que ustedes puedan hacer sus propios diseños, ¿no? Ya sea de manera, como se dice, de principiantes, o si ustedes practican, ya de manera profesional, ¿no? Bien, pregunten, 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 la ruedita del mouse, la mano, la mano, la mano también es una herramienta muy importante en el diseño gráfico, todos los programas de diseño usan la mano. La mano, la mano, la mano se utiliza para acomodar, ya, por ejemplo, si yo aumente bastante mi zoom, pero quiero acomodarme, recurro a esta herramienta que está junto con el zoom, aquí. Puedes presionar la letra H, HAM, creo que es el mano en inglés. Ahí, mano. Hacemos click ahí y con la manito tú te acomodas, mira, haces click y sin soltar mueves. Eso te va a permitir acomodarte, ¿no? Por eso se llama mano. Ahí está. ¿Verdad? Bueno, nosotros trabajamos, estamos visualizando, queremos ver bien, si encajó o no encajó, aumenta zoom, quieres acomodarte la mano. Ahí está, ¿ya? Listo. Eso es la mano, te permite moverte. Lo que estamos viendo ahorita es más que nada técnica de trabajo en Corel Draw. O sea, conocer esas herramientas antes de conocer las propiedades propias del dibujo. La mano. Ahora, miren, si ustedes están trabajando con selección o con otra herramienta, por ejemplo, acá la mano no funciona, ¿no? Acá si yo arrastro, se va a mover el dibujo. Entonces, si tú quieres activar la mano cuando estés trabajando con otra herramienta, lo puedes activar presionando la ruedita del mouse. Si tu mouse está correcta, está funcionando bien, miren, voy a presionar mi ruedita del mouse. Lo voy a mantener presionado. Al presionar la ruedita del mouse, se activa la mano, ¿no? Al presionar la ruedita del mouse, se activa la mano. Espero que su mouse esté correcto, funcione bien, van a poder hacer esto. esto nos va a ayudar a acomodarnos así ve ahí está ahí está ¿no? en conclusión existen las herramientas mano y zoom pero también lo podemos trabajar con el mouse, la ruedita del mouse es el zoom y si lo mantienes presionado la ruedita es la mano la mano zoom, mano zoom mar bien preguntas preguntas prueben el mouse zoom, ruedita si mantienes presionado mar bien, a ver preguntemos por favor ¿se entendió? ¿no se entendió? ¿lo podemos hacer? objetivo, profe además, ¿cómo vamos? a ver primera vez de repente primera experiencia en un programa de diseño por eso que el Corel es el primer programa que se enseña porque es el más fácil de trabajar fácil en el sentido de que se ha programado se ha diseñado para que se permita trabajar fácilmente porque Illustrator es un poco más complejo un poco más más molestoso para trabajar ¿no? a comparación de Corel pero pregunten a ver ¿todo bien? ¿todo claro? ¿lo entendimos? bien, entonces vamos a seguir si no me preguntan vamos a continuar pregunten vamos a ver ahora si las propiedades de un dibujo un dibujo cualquiera tiene dos estados dos estados el estado el estado de tamaño este primer estado cuando tú dibujas este es el estado de tamaño ¿qué significa? cuando ves estos cuadritos tú ya sabes también es un cuadrito de que se utiliza para tú le haces clic ¿no? lo utilizas para aumentar distribuir deformarlo de esta manera ancho alto eso ustedes ya saben ¿no? básico ahí está por ejemplo hay que darle estas formas entonces ese es el primer estado de tamaño hay un segundo estado el segundo estado si tú le haces clic otra vez aparece en otros punteros miren ¿verdad? este estado es para poder inclinarlo inclinarlo así ¿no? deformarlo de esta manera y también girarlo ¿no? desde estas estas este flechitas en curva son los que nos permiten girarlo ahí está bien vamos a regresar rápidamente en tres minutitos cuatro minutitos para ya ir finalizando esta primera clase de Corel Draw ¿ya? regresamos rápidamente gracias